FAMILIAS QUE VENCEN CIRCO DE LA FAMILIA CRISTIANA FAMILIAS QUE VENCEN DENTRO DE LA FAMILIA CRISTIANA FAMILIAS QUE VENCEN You are my Jesus Caught up in your presence I just want to sit here At your feet I'm caught up in I never want to leave I'm not here for blessings Jesus, you don't You don't owe me anything More than anything that you can do I just want you I'm sorry When I've just come through the motions I'm sorry When I just sang another song Take me back to where we started I open up my heart to you I'm sorry When I come with my agenda I'm sorry When I forgot that you're enough Take me back to where we started I open up my heart to you Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo No me quiero ir No busco bendiciones No busco bendiciones Cristo no me dejes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Nada más, nada más, nada más que tú, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Donde sé que te voy a encontrar. No quiero llegar. No voy a llegar. Oh, 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 oh. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar Y quiero habitar De tu eternidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inúte en mi Señor Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inúte en mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inúte en mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inúte en mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar La presencia de Dios está aquí en esta mañana Y a veces tenemos que venir Delante de la presencia de Dios Y decirle Señor aquí estoy Aquí estoy quebrantado Quebrantada Y necesito de ti Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Inunde mi interior Y no me voy Hasta que tu presencia conmigo no va Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Puedo vivir Sin tu presencia No 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 puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Yo no puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Yo puedo vivir sin tu presencia. Así que prepárate. Vemos al rato. Muchísimas bendiciones y buenas noches o buenos días, si es el caso. Gracias una vez más por sintonizar en este día con nosotros. Estamos súper contentos de que hayas podido sacar este tiempo para estar con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Es lo único que edificas, lo único que levantas, lo único que restauras, lo único que tiene la respuesta para el tiempo de hoy. Así que tómase un lugar, siéntase si están en su hogar o si están manejando. Acomódense bien porque hoy yo sé que Dios va a traer una palabra poderosa. Antes que nada vamos a darle share, vamos a darle like para poder compartir esta palabra con nuestros familiares, amistades, personas que sabemos que pueden ser edificados, pueden ser tocados por esta palabra y así podemos expandir el reino de Dios. Queremos entrar rapidito en lo que es lo que hemos empezado en la semana pasada. Hoy lo vamos a dar continuación y queremos volver al verso que habíamos tocado en el Juan capítulo 21. No lo voy a leer completo, solamente voy a traer algunos besos al punto, pero quiero que me acompañe para que vea dónde fue que lanzamos todo esto. Y si no has visto el video de la semana pasada, voy a dar un pequeño recap, pero les exhorto. Toman unos 20 minutos, escúchalos, que esto va a ir un poquito conectado con lo que comenzamos la semana pasada. Juan 21 verso 7 dice así, es el Señor. Esto es Pedro acabando de estar toda la noche pescando. Y llega Jesús a la orilla del mar y él dice, es el Señor. Y Pedro se lo dice a Juan, se lo dice al discípulo amado y dice que tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa y estaba, porque estaba semidesnudo y se tiró al agua, se tiró al agua. Y dice que los otros discípulos le siguieron detrás, pero se tiró al agua. Y hablamos la semana pasada de que esto, este mover, esta reacción, es una reacción, es una respuesta de adoración a causa de la identidad. Cuando Pedro reconoció quién estaba en la orilla, algo en él prendió, algo en él despertó. Y lo único que pudo hacer es correr a donde estaba la fuente de su identidad. Correr a aquel que lo llamó, aquel que le dijo, sígueme. En un tiempo atrás, y sé que muchas personas han escuchado, en Asia, ellos tenían una técnica cuando querían reunir los elefantes, cuando querían tomarlos, cazarlos y venderlos, enviarlos a diferentes lugares. Entonces, ellos tomaban el elefante, que era un animal grande, fuerte, y ellos usaban un método que se llama romper el espíritu del animal, romper el ánimo, romper la voluntad del animal. Y a los elefantes, básicamente, le torturaron, le abusaron, le golpearon, todo lo que podían hacer para poco a poco reducir uno de los animales más grandes del mundo a pensar que era lo más inválido, lo más pequeño, lo más porquería, por decirlo así. Y entonces, el animal, con todo su poder, con toda su fuerza, terminó siendo sometido a algo inferior. Y este tipo de abuso y ese tipo de uso de este mecanismo ya no se ve, por lo menos no es legal, pero muchos de estos tipos de traumas, muchos tipos de efectos, le pasan a los seres humanos también. Y quizás no sea de forma física, quizás no sea una tortura de caña o de golpear, pero quizás sean palabras. ¿Cuántas personas han tenido que pelear contra opiniones, contra críticas, contra palabras que han venido a su vida para hacerlo de una persona grande a una persona minimizada que ahora se somete a algo que es inferior a ello? Pedro tuvo una situación donde Jesús se desapareció. La persona que él seguía, la persona en quien él confiaba, la persona que él hasta peleaba por él, ahora no está. Y el momento, las ocurrencias de todo lo que había pasado, causó que Pedro volviera a las redes que originalmente había empezado, donde mismo empezó. Fue su identidad minimizada, fue su persona hecho menos de lo que Jesús por años le estaba diciendo que él era. Y hay gente que quizás no son afectados de muchas palabrerías o muchas críticas, pero quizás en su núcleo familiar oyeron comentarios o oyeron palabras que los afectaron. Quizás entre sus amistades o podemos decir enemistad, enemigos, tenían gente que los subyugaban, que los decían que tú no vales o tú no eres lo que tú piensas. O quizás entre la sociedad misma, en la escuela, en los trabajos. ¿Cuántos ataques de palabras, cuántos ataques vienen a nuestra mente? Vienen como en el momento que hablamos la semana pasada de Jesús, que fueron ataques hacia la identidad de la persona. No vienen para matarte, vienen para hacerte pequeño, hacerte creer que tú no eres nada, hacerte creer que lo que es menos de tú, inferior que tú, ahora te puede controlar. ¿Cómo yo reacciono? ¿Cómo yo respondo? Escuchá, esto hablamos la semana pasada. ¿Cómo yo respondo? Está basado en cómo yo me identifico. ¿Cómo yo reacciono? Está completamente ligado a quién yo soy o quién yo sé que soy. Mi adoración es una reacción de parte de mi identidad en Cristo. Yo no adoro porque la música está fuerte. Yo no adoro porque están animando, están tocando salsa, o la gente que canta lindo están allí, o me gusta el baterista. Mi identidad provoca una respuesta a aquel que es la fuente de mi identidad. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que lamentablemente le han dicho que, bueno, el trabajo es lo más importante. El trabajo, eso es tu ingreso, eso es lo que trae comida a la mesa. El trabajo es lo más importante, el trabajo es antes de la iglesia, el trabajo es antes de congregarse, porque sin dinero no se puede pagar los biles, sin ningún ingreso no se puede vivir, no se puede soportar la familia. Entonces, le han enseñado que el trabajo tiene más importancia, que los logros son importantes, que los reconocimientos son, que los aplausos son importantes. Entonces, han igualado esas cosas, los éxitos, el nombramiento, lo han puesto en el mismo nivel de recibir valor, o de recibir aceptación, o de recibir, en algunas ocasiones, hasta recibir amor, o sentir que eres amado. O sea, y cuando venimos a ver, el día que pierden el trabajo, pierden su identidad. Porque lo han puesto todo en el trabajo. El día que ya no hay ingreso, se deprimen. Se deprimen. ¿No han visto gente así? Que los botan en el trabajo, no saben qué hacer, se vuelven locos, dan 20 vueltas en el carro, manejando, no saben ni para dónde ir, no saben con quién hablar, no saben qué hacer, porque le han puesto todo su vida al trabajo, o al título, a los logros. Y cuando pierden eso, pierden su identidad. Mira la gente que se afanan por las bellezas, por las apariencias. Hay gente que está tan involucrada en lo que es la farándula, lo que es mirarse como los Kardashians, o verse como el Thor, o Captain America, y todos estos héroes. Entonces, tratan de forzarse, de que se vean bien, que si los últimos productos de pelo, los últimos productos de maquillaje, y creen que tienen que lucir bien para recibir valor. Y más ahora con las redes sociales. No he visto tantos selfies con filtros, y no, y ahora tengo que ajustar esto, y tengo que ajustar esto porque no se ve bien. Tomar la foto como 20 veces porque tienes que coger la luz bien y tomarlo como, para que la gente, porque para una reacción, para ser valorizado, para que la gente aprueben de cómo se ve, de su apariencia, para que vean. Yo le enseñé a mi niña, mi niña ahora está en esa etapa de que le gusta poner maquillaje, y ella me dice a mí, papi, make me over, make me over. Hazme una princesa, hazme una princesa. Y yo le digo, pues busca el traje, busca esto. Sí, pero me tienen que hacer las uñas, y me tienen que hacer el pelo. Y yo, papi, no hace pelo. Papi, no hace uñas. Yo te pongo el traje. No, pero yo quiero ser princesa. Entonces le estamos enseñando a la niña ahora. Le dijimos, tú no necesitas traje para ser princesa. No necesitas el maquillaje para ser princesa. Todo esto simplemente amplifica lo que ya está dentro de ti. Ya Dios te hizo una princesa. A la niña mía de 12 años le hemos hablado lo mismo. Ya ella está en una etapa donde todo ha cambiado, su cuerpo ha cambiado, los amistades han cambiado, está en una etapa diferente donde su mentalidad, donde identidad es bien importante para ella ahora. Y le enseñamos que no está basado en lo de afuera, no está basado en lo que se ve, sino que está basado en lo que Dios dijo de ti. Entonces hay gente que también su familia es su afán. Su familia es lo último. Su familia, básicamente a través de su familia, que ellos se sienten satisfechos, ellos se sienten bien. Pero ¿qué pasa si la familia está disfuncional? ¿Qué pasa si no está papi? ¿O si mami está en un vicio? ¿O si su hermano son abusadores? ¿Qué pasa cuando están en una familia donde identidad no es prioridad para ellos? Donde identidad es distorsionada. Todos estos elementos, todos estos lugares, todas estas cosas son fuentes donde la gente han escogido poner su fuerza, poner su corazón, dedicarse a estas cosas porque creen que allí recibirán su valor. De estas cosas voy a recibir mi identidad. De estas cosas voy a recibir mi afirmación, el amor, tanto que busca la gente amor y traten de conseguirlo en negocios, o en dinero, y al fin y al cabo deja un vacío. Porque Pedro encontró el secreto. Pedro descubrió de dónde es que viene la identidad. Acompáñame en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. ¿Sabes por qué? ¿De dónde sacamos nuestra identidad? ¿De dónde? ¿Dónde? De todas las cosas que hay. De todo lo que existe. Cada uno juega un papel en nuestra vida. Cada uno de esas cosas juegan una porción de quienes somos. Pero Pedro descubrió un secreto. Y el impacto que tuvo Pedro con Jesús lo chocó de tal forma que cuando él fue a escribir esta carta, mira lo que él dijo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. comenzando en el verso 10. Dice Ustedes antes ni siquiera eran pueblo ni siquiera eran pueblo pero ahora son el pueblo de Dios. Escucha, en un mundo donde la gente se impresiona. Donde la gente están afanados con títulos y con renombre y en cuántos lugares ha ido y cuántos lugares ha administrado. O sea, hoy en día para tú ser un hasta un un cantante cristiano tú necesitas tener todo un resumen de los lugares que ha ido que se ha viajado a los países de cuántos discos tú tienes de quién fue tu productor quién fue los músicos todo esto se ha vuelto una una cosa extrema se ha vuelto una locura cuando cuando Dios dice no trate de identificar adoradores y cantantes ni cristianos por las cosas que tú ves afuera Él dice la identidad no vino porque ellos tuvieron grandes logros la identidad dice vino porque antes no eran pueblo pero por mí ahora ustedes son pueblo quiere decir que mis títulos que en este mundo no aplican para esto mis logros y mis títulos y todo lo que ya he hecho son buenos no te equivoques son buenos felicidades en todos tus logros felicidades en todo lo que pudieras hacer pero identidad no viene por eso vino porque Cristo llegó y en Cristo ahora somos hijos y no solamente somos hijos sino que en Cristo ahora también tenemos identidad nos identificamos estamos en Él Él dijo quedarse en mí yo me quedaré en ustedes ahora a través de Cristo ya yo no soy una una persona con una de una cultura o de otra créeme yo amo mi patria yo amo a Puerto Rico amo el lugar donde salí amo a mi familia amo a mis padres a pesar de los errores a pesar de las separaciones yo amo a mi familia yo amo a mi iglesia yo amo la gente que se reúnen con nosotros los domingos para adorar amo mis líderes mis pastores yo amo todo esto pero pero ahora en Cristo en Cristo yo encuentro una identidad quiere decir que no no importa lo que los demás digan mira puede venir el profeta que sea para decirte que vas a ser millonario para decirte que tú vas a lograr a ir a todos los países en un año que tú vas a tener la casa más grande pueden venir profetas para decirte que tú eres un cantante que tú eres un predicador de que tú vas a escribir libros todos esos profetas son bellos son buenos pero el valor no está en eso mi valor está en que Él dijo en Él en Él encuentro libertad en Él yo encuentro mi paz en Él yo encuentro refugio en Él yo encuentro quien yo soy mi identidad ahora cambió se acuerdan de Nicodemo cuando le preguntó a Jesús que es esto de nacer de nuevo es una es una transferencia donde ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí por lo tanto si mi identidad cambió entonces mi adoración cambió ya yo no adoro las cosas del mundo ya yo no pongo a mi familia encima de Dios ya no pongo las cosas materiales por encima de Dios ya no me importa si mi carro es del año o si mi carro es de 10 años 20 años atrás si me lleva a mi trabajo y me lleva a mi iglesia perfecto es lo único que necesito pero pero todo esto todo esto distrae quita porque la gente es tan afanado de que necesitan cosas para ser valorizados necesitan prestigio para ser valorizados Pedro dice nada yo dejé los peces yo dejé un negocio lucrativo yo dejé la gente atrás yo dejé todo porque entendí que en Cristo yo sé quien yo soy me encuentro en ti me encuentro en todo lo que tú eres entonces te quiero dejar con algunas cosas algunas cosas que Cristo nos da para reafirmar como le dice a Pedro reafirmar cuál es nuestra identidad Pedro se perdió Pedro se olvidó de todo lo que Cristo habló y se fue a los redes de nuevo pero cuando Cristo aparece Jesús está ahí en el árbol del mar recapacitó y estas son las cosas que él le dio en el libro de de primera ahí mismo en primera de Pedro capítulo 2 ve un poquito más arriba porque entonces en el verso 9 nos enseña que una de las cosas que nos dio fue aceptación nos aceptó tal y como éramos con todas nuestras equivocaciones con todos nuestros enredos con todos nuestros ídolos con todo tipo de cosas que arrastrábamos él dijo pero ustedes son linajes codijos escogidos real sacerdocio nación santa pueblo que le pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable oh man yo grita conmigo yo soy aceptado yo soy aceptado yo soy aceptado yo soy hijo me vistió me transformó me cambió tú sabes que mis hijos siempre vienen a mí especialmente la chiquita siempre vienen a mí y me dicen papi mira lo que hice mira lo que dibujé en la escuela mira mira cómo me vestí los otros días vino a donde mí y me dijo papi mira hice una danza nueva y se puso a hacer una danza y mi esposa y yo nos mirábamos y nos sorprendimos porque esa nena hizo unos movimientos ahí y yo dije pero donde aprendió esto pero todo eso cada uno que tiene hijo entiende que ellos ellos hacen eso porque están buscando están buscando aceptación están buscando que nosotros le aprobemos de ello le aceptemos a ello los recibimos a ello lo peor que nos llega a nuestra vida lo peor que nos lleva a confrontar estas cosas es cuando viene el rechazo cuando viene el olvido la negligencia cuando ya la gente empieza a hablar y el contrario decir cosas de ti y te rechazan y te rechazan quizás en una posición quizás personas cuando querías hacer algo dijeron que tú no puedes cuando querías empezar algo dijeron no esa idea no es buena entonces todo eso juega juega en contra de esto y por eso hay mucha gente que a causa del rechazo se han olvidado que en Cristo somos aceptados número 2 en Deuteronomio 7 6 después lo pueden buscar él le dice a Israel le dice que ustedes son mi pueblo ustedes son mi pueblo yo los escogí son uno o dos él nos da valor en él somos valiosos en él hemos recibido valor no por mis méritos no por no por nada de lo que yo hice no no porque porque fue el más lindo o cante el más bonito él me dio valor ¿qué es lo que da valor? ¿cómo tú determinas valor? te voy a dar un ejemplo si yo pongo a vender mis zapatos mis tenis quizás me dan 10 pesos pero si si Michael Jordan pone los tenis de él a vender al lado mío los tenis de él cuestan mucho más ¿por qué? por la persona a quien le pertenece ¿a quién tú le perteneces? ¿de quién tú eres? eso me decía mucho mi abuelo ¿de quién tú eres? ¿de quién tú eres? porque eso es importante saber porque eso da valor yo le pertenezco a Dios yo soy su pueblo su linaje su hijo y eso me garantiza a mí que yo no soy porquería que yo no soy un olvidado yo no soy un rechazado yo soy de él número 3 soy amado Jeremías 31.3 dice que él me amó aún en el vientre de mi madre sin yo haber nacido sin yo tener ni mi primer aliento él me amó antes de todas las cosas y después dice Jeremías que su amor es eterno me amó con un amor eterno que no cambia no fluctúa cuando yo me porto medio raro o cuando cuando salgo de los caminos él no cambia él me ama el mejor ejemplo cuando le dice al sataná le dice viste a Job viste a mi nene ese tipo me adora sabe adorarme es brutal ese es mío imagínate a Dios en el cielo llamándote a ti esa es mi nena mira como hace mira como corre mira como se levanta mira como cae y vuelve a levantarse mira como ella no se deja no se deja dar mira como ella ella es guerrera mira como él sigue empujando para adelante ese es mi nene él nos ama con un amor eterno que no cambia que nunca nunca disminuye nunca nunca baja es el mismo Dios es el mismo amor y ese amor hacia mí si tú lo tienes si tú lo conoces no sé de ti pero a mí me provoca sonreír todos los días que bueno que él me ama ay gracias papá que tú me amas me provoca me provoca sonreír me acuerda que no importa lo que diga la gente él me ama él me ama con amor eterno número cuatro él me perdonó encuentro mi identidad en su perdón antes yo era ahora yo soy antes era pecador ahora él me ha hecho santo antes tenía caminos que me dirigían a la muerte a la destrucción hoy él es mi camino mi verdad y mi vida y en él encuentro fortaleza en él encuentro mi identidad que quiere decir eso si soy perdonado ya yo no cargo el peso de la culpabilidad ya yo no cargo el peso porque mira que todos hemos caído todos hemos caído y todos nos podemos señalar uno a otro y esa pelea de que ah tú el pecado tuyo es más grande que el mío ah que tú eres peor que yo que es eso nos amó todo igual nos amó a todo igual entonces quien te identifica a veces te identifica por los errores en la misma biblia los títulos están nombrados por las ocurrencias de la gente le llaman la mujer adultera no la llaman la mujer que Cristo salvó pero la gracia del Señor en la historia la cubre la guarda la cambia la transforma y dice ve no peques más tu fe te ha salvado ¿qué sucede? este perdón es tan importante para yo entender que ya yo no soy el mismo de ayer ya yo no soy el 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 que manejaba el pecado o que usaba excusas o que o que hacía lo que le daba la gana ya no soy el mismo soy perdonado hoy tengo una segunda oportunidad y lo último para ir cerrando él me ha hecho capaz Filipense 4 13 tú sabes como dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece él me ha dado a mí capacidad fuerza él me dijo en mí todo lo puede quiero afirmar en esta noche y dejarte saber que tú tienes una identidad súper sumamente importante que debes abrazar a mí cada mañana cada día cada momento yo sé que tenemos momentos como Pedro que volvemos a las redes yo sé que hay momentos que queremos dejarlo todo hay momentos que decimos pero en serio esto es lo que viene esto es lo que hay pero Dios te afirma en esta noche tú eres del tú eres aceptado tú eres perdonado tú tienes valor tú eres amado y tú tienes capacidad fuerza levántate levántate pero no 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 en lo que estás acostumbrado levántate en la identidad tuya en tu identidad levántate en tu identidad cuando las cosas se ponen difícil tu identidad responde reacciona salta de la barca y se acuerda quién es tu Dios ahora conmigo Padre te damos gracias tú eres soberano tú eres grande hoy Padre estoy completamente sometido rendido agradecido de todo lo que tú has hecho por mí de todo lo que tú me has hecho a mí me sacaste del lodo en agosto me quitaste Señor de una vida pecaminosa me transformaste me hiciste nuevo hoy soy nueva criatura y mi adoración no va a ser afectado ni filtrado por cosas que que otros piensan son valiosos yo confío en ti te amo a ti te adoro a ti Señor y a ti te doy todo mi corazón y mi vida gracias por darme una identidad gracias Señor por llamarme pescador de hombre gracias por llamarme el irán escogido gracias por llamarme más que vencedor gracias Señor por todo lo que tú me has hecho en tus manos entrego mi vida y te doy gracias Padre en el nombre de Jesús amén son bendecidos gracias por acompañarnos continuamos en este mes de la serie de Pedro así que no falles no falte ni un servicio más para que pueda continuar en esta serie aprendiendo de las grandezas y las bondades de nuestro Señor Jesucristo amén son bendecidos todos gracias por sintonizarnos en este día esperamos que la palabra haya sido de edificación a su vida por favor comparta el video y hagamos obra de evangelismo para los hermanos que quieren sembrar recuerde que puedo hacer a través de un texto al 77977 o a través de la página cibernética www.cfcpunciana.com o sea hasta la próxima que la paz de Cristo reine en sus corazones bendiciones gracias a todos